También creo importante informarles que no fue necesario desalojar a ninguna familia de la Colonia Macías. Siempre hemos estado atentos con ellos y platicándoles, sobre todo informándoles. No ha habido el riesgo, pero en dado caso que lo hubiera, desde luego que les vamos a brindar para llevarlos a albergues ya disponibles como es el PUM, como la Escuela Federal, la Secundaria de Guatavampo y también el DIP Municipal. Así que hay que estar tranquilos, hay que estar informándonos oportunamente, tanto de Protección Civil, del Estado como del municipio. Hay que estar pendientes de la radio y de los medios de comunicación.